Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Matip Delainz, el central holandés del Ajax de 19 anitos y el actual Golden Boy que hizo un partidazo contra el Madrid en Champions ha dicho y ha reconocido que quiere jugar este año con su compatriota y amigo Jacques Oulé, Frenkie de Jong, este año en el Barcelona y este es el motivo por lo cual el Barça lo va a fichar es un portento físico, tácticamente es perfecto en el uno contra uno es uno de los mejores en el juego aéreo es intratable y sobre todo lo que ha valorado el club es su madurez en el campo parece un central que lleva años y años jugando en la élite y al parecer el club ya ha decidido ficharlo y traerlo este verano para que juegue con su amigo Frenkie de Jong esto ha sido mi notición de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!